La adictiva ya se encuentra de gira después de su pausa por pandemia Y en este nuevo espectáculo que está recorriendo muchas ciudades de México Vemos pirotecnia, mucha música por supuesto y hasta bailes candentes Platicamos con los tres vocalistas de la agrupación Y nos hablaron de sus grandes éxitos y las nuevas sorpresas musicales que tienen Lamentable todo lo de la pandemia En lo especial a mí me afectó un poco a lo laboral también Porque venía de una agrupación y al momento de entrar a una agrupación Es obvio que querías trabajar, que querías estar al cielo con la nueva agrupación que es la adictiva Y lamentablemente dentro del mes de febrero, en el mes de marzo Pues pasa eso en la pandemia y bueno, duramos un año o tres meses sin trabajar Pero bueno, se vio con las mismas ganas, las mismas vibras Aquí vinimos a sumar, vinimos a hacer equipo Y estoy muy contento con compañeros excelentes que me han tocado Excelentes artistas, amigos, hermanos, ya se podría decir Interpretar este tema para ver como un cabrón Y sinceramente, salgo bonito, ¿no? A la gente le ha gustado, le ha parecido un excelente tema Y bueno, ahí está sonando, gracias a Dios Igual tuve el privilegio también de interpretar un corrido que hicimos con nuestro compa Luis R. Conríquez Que fue J. Gel, el cual la verdad sinceramente los ha sorprendido mucho Porque anda muy bien, en TikTok ya todo el mundo hicieron un nuevo tren Entonces estamos muy contentos por el resultado que ha tenido Entonces hay que decir que estamos echándoles muchas ganas Y siempre las canciones de mujeres como de que las mujeres son las que pueden Ándale, la princesa, la china, ahora me toca, se manda sola Me gusta cantárselas a las mujeres porque pues en verdad Créeme que somos admiradores totales y fieles De ese ser humano tan hermoso que son ustedes El poder que tienen de ser madres El poder que tienen de siempre tener la palabra correcta El consejo correcto para que nosotros sigamos adelante Y ser nuestras compañeras también de vida Es algo muy hermoso Ahora viene el Día de las Madres Entonces lo hacemos con mucho cariño para ustedes toda nuestra música Y esta pues, ¿por qué no decirle que se la dedicamos a todas las mamás también? A las mamacitas, ¿cómo no? Especialmente La adictiva siempre ha cuidado muchísimo todo eso De verdad que la gente que conoce la trayectoria del adictivo Se puede dar cuenta que cuidan hasta el más mínimo detalle En la oficina nos cuidan demasiado Y siempre tienen mucho cuidado con eso Que son las palabras De cambiarle Cuando los compositores nos dan las letras Y suena una palabra como la mejor cabrón Siempre optamos o habíamos optado por cambiarlas Ahora, como han cambiado tanto las cosas Y como las otras agrupaciones con las que nosotros pudiéramos decir Que estamos compitiendo en este ámbito que es la música Las mencionan Todo el mundo está mencionándolo Si tú escuchas el reggaetón Una canción de reggaetón es mucho más grosera Que una canción que diga cabrón O sea, te dice muchísimas cosas más fuertes Y la gente las escucha Entonces, pues dijimos ¿Por qué no hacerlo? Si a la gente le está gustando A lo mejor son un poco más directos No tan groseros Pero sí algunas palabras Que a lo mejor todo el mundo puede mencionar Y no les afecta tanto Aparte el éxito Sí, sí, sí Es parte que todo el mundo habla de esa manera Es como para darles un poco más directo a toda esa gente Y la adictiva Pues se está atreviendo a hacer cosas diferentes Que a lo mejor antes no hacíamos Y la verdad que nos está funcionando Porque queremos estar también a la par Con nuestros compañeros Que también son competencia Que traen esas palabras, esas letras Pues nosotros también queremos estar en la jugada Por eso estamos dándole lo que la gente nos está pidiendo Y a la gente que a lo mejor le suena un poco grosero O se sienten a lo mejor ofendidos Pues les pedimos una disculpa de verdad O sea, nada más Hacemos una canción para ofender a nadie Exacto, digo Es parte del léxico Ahora, digo La neta ¿Quién no ha dicho una grosería en su vida? Entonces Lo estamos haciendo Más que nada por moda obviamente Por el movimiento que es todo esto Y como dice Memo Y yo creo que es importante recalcar Hay canciones que de verdad Se pasan de la raya Pero bueno A la gente les gusta Y pues yo te puedo decir Que las de nosotros están super light A comparación de otras Por una palabra No creo que pase nada Pero ha funcionado bastante bien Como dice Memo Les pedimos una disculpa A quien se ofenda Y pues Si se ofenden Y no les gusta Pues ¿qué hacemos? Nosotros hacemos música Lo hacemos con todo el cariño Y gracias por el apoyo Ni en el escenario Tratamos de ser muy propios Y en cuestión de que Si alguno de nosotros Nos fuéramos a ir de la banda Yo creo que en este momento Estamos muy Muy Centrados en esta agrupación Estamos con los pies Bien firmes Aquí en la adictiva Ninguno de los tres Porque somos Aparte que somos compañeros de trabajo Somos grandes amigos los tres Nos conocemos Las inquietudes Que cada uno de nosotros traemos Y te lo puedo afirmar Sin que ellos Lo contesten por mi Que ninguno de los tres Ahorita traemos como que Un rollo de querer Salirnos de la banda O hacer El gusanito El gusanito El gusanito El gusanito O sea Estamos tan contentos Y tan a gustos En esta agrupación Que ninguno de los tres Ahorita estamos buscando eso No pudiera hablarte a futuro Porque todos tenemos sueños Tenemos metas A lo mejor objetivos En la vida Y a lo mejor En un momento De la vida De cada uno de nosotros Va a tomar una decisión Que va a ser la mejor correcta Para cualquiera de nosotros Y también para la agrupación Tal vez Pero en este momento Estamos firmes en la adictiva Y nos van a ver Por mucho rato Aquí en la adictiva Porque queremos que la adictiva Sea la banda número uno No nada más a los tops Sino que la gente Diga la adictiva Es la número uno Y vamos a luchar por eso ¿Y qué le toca A esta generación? Pues la verdad Sinceramente Hay excelentes músicos No estoy diciendo Que las anteriores generaciones Hayan sido malos No Al contrario No queremos que Dejaron lo suyo En esta generación Dejan nuestro alejado Por lo que queremos Y estamos concentrados en eso Bueno Creo que es importante Recalcar esa parte La mayoría La están haciendo Obviamente Haciendo colaboraciones Con diferentes Estilos de música De diferentes Corrientes musicales Y qué mejor que poder hacerlo Ya lo hicimos En dos ocasiones Bueno varias Pero Con Diferente que fue El género pop Con Yulidia Rioroma Que han hecho Mando un saludo a Raúl Que a lo mejor viene Mi camarada A Ricardo Montaner También Que nos invitó Para hacer este disco Y de vuelta Con esta canción Tan bonita Que se llama Bésame Que para mí Es la que más me gusta A Ricardo Montaner En Estocol Tuvimos la fortuna A grabarla Con Luis R. Conrique Es el plano De los corridos Ahora Entonces Fíjate La adictiva Está enfocada Siempre A innovar A renovarse Porque yo pienso Que el Seguir la corriente De la moda El seguir la corriente De lo que está funcionando Pues es lo que te va a seguir Estando ser vigente Entonces Claro que tenemos ganas Y ojalá que se dé Una colaboración Con quien quiera Que nos haga en la oficina Ey Quiero hacer Vámonos Hay que hacerlo O nosotros Si nos dan permiso Ey qué onda Vamos a hacer algo Porque Es música Es arte Y toda la gente Se merece Que tengan Esta bonita colaboración Que queremos hacer Bueno Agregando algo De lo que está platicando Isaac Nosotros La gente Nos pedía mucho Que hiciéramos también Duetos Con los del regional mexicano Que es lo que ahorita Estábamos haciendo Nuestros compañeros De grupo firme Que vinieron a cambiar Todo el sentido De lo que a lo mejor Era Pues casi un reglamento De lo que tenía que hacer Una agrupación Se vinieron a cambiar todo Y decir Mira se puede hacer Las cosas diferentes Y te pueden funcionar Que son grandes amigos Les mandamos un abrazo Y bueno La adictiva está haciendo eso Que la gente nos está pidiendo ¿Por qué no hacen duetos? ¿Por qué no hacen esto? Lo estamos haciendo Porque queremos darle el gusto A la gente Porque nos debemos a la gente Al cariño De nuestro público Hicimos con Luis R. Conriquez Que es un cantante corrido Es algo diferente Que la adictiva Jamás tampoco había hecho Y ahorita estamos próximos A lanzar Un nuevo sencillo Que hicimos a Dueto Con una persona Que también admiramos mucho Es del regional mexicano Es solista Y no les voy a decir más Porque queremos que sea Una sorpresa Pero es una canción Que de verdad Te habla de lo que Realmente vale la vida Que no es el dinero Y que no son las cosas materiales Le quisimos cantar a esa parte Porque hemos aprendido Mucho ahora en la pandemia Que realmente Lo que importa No es el dinero No son otras cosas Como la familia La salud Estar con los que más queremos Y le estamos haciendo Una canción a eso Y pues por ahí Se lo vamos a dejar de sorpresa Para que se den cuenta Con quién es este dueto Ya se ha grabado el video Se grabó en Mazatlán Se ha grabado todo Ya se va todo Para que sea portada Y se descargamos Está bonita Fíjate que bueno Se lucha Siempre se lucha Para lograr eso Que estás mencionando Porque todas las agrupaciones Están luchando Porque la gente Como que detecte Ese estilo De una agrupación O sea es que Esto es la adictiva Cuando empieza una canción Decir es la adictiva Entonces Nosotros lo hemos trabajado Muchísimo Y claro que nos hemos dado cuenta Si nos hemos dado cuenta Que esa fórmula Que hace algunos años Tratamos de hacer Nos ha funcionado Por eso Por eso Seguimos Por ese mismo carril Los compositores Que ya la gente conoce Que son Las superlencias Pinoza Pá Fabián Pacheco Que han sido piezas Muy claves En esta agrupación Para que la adictiva Haya crecido Se haya posicionado Se haya posicionado En lugares Muy importantes Entonces Nos dimos cuenta Que cierta fórmula Nos había funcionado Y estamos por ahí Estamos trabajando Le cambiamos un poquito Porque queremos También hacer cosas nuevas Pero jamás dejamos Ese estilo Que ya tenemos Que a la gente Le ha gustado mucho Y pues por ahí Vamos a seguir Digo nosotros Siempre Estamos dándole Lo que creemos Que nosotros Que la gente quiere Porque a veces Es muy difícil Saber no Nosotros lanzamos Una canción Y decimos Para nosotros Es la mejor canción Creemos que va a ser Un éxito Pero al final de cuentas Quien tiene La última palabra Es la gente No sabemos exactamente Si la gente La va a apoyar Adoptar O no se La va a convertir En un éxito total Como a lo mejor Después de Tiquien En peligro de extinción La China Canciones que solas Han llegado ahí Pero pues sería Teríamos que ser Como videntes Para saber Que canción Es la que la gente Va a querer De esa manera Pero siempre Todas las lanzamos Con esa intención Con todo el corazón Con ganas De que sea El número uno Y bueno Bendito Dios Se nos han dado Algunas No todas son así Pero bueno Tenemos la fortuna Que tenemos canciones Que si la gente Ha apoyado Y ha puesto Para Pepe Podcast Pepe Martz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!